¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién chucha ese Red? Red es el protagonista de los videojuegos Pokémon Rojo y Azul, y sus remakes Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. En el juego, Red es un chamaco de apenas 11 años de edad, del pueblo Paleta. Red comenzó a sentir interés de los Pokémon después de que su mejor amigo Blue dejara de jugar con él. Vaya triste, ¿no? Le deja de hablar a su amigo y va a molestar los animales del bosque. Su aventura comienza cuando un día el profesor Oak llama a Red y a Blue a su laboratorio para que reciban su Pokémon inicial. Y aquí es donde Red elige a Charizard y el otro chamaco elige a Squirreld. Y pues nadie eligió a Bulbasaur. ¡Qué sorpresa! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Después de recibir su Pokémon, Blue desafía a Red a una batalla todavía que el desgraciado elige el Pokémon que claramente conterea al de Red. Chamaco aprovechado. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de... Más tarde, el profesor Oak les entrega a Red y a Blue una Pokédex para cumplir su sueño de completar toda la información de los Pokémon. Aparte de Blue, el Team Rocket es el enemigo principal de Red, quien trata de impedir sus malévolos planes durante su recorrido por Kanto. Red mantiene varios enfrentamientos con el equipo Rocket. Y cuando Red derrota a Giovanni, el líder del Team Rocket, la organización desaparece. Sin embargo, varios miembros que se encuentran en el Lainta obviamente desconocen de lo sucedido por estar en la isla. Y igual son derrotados por Red. Usted no aprende, ¿verdad? Al parecer aquí nadie se preocupa por sus hijos, ya que, como mencioné, los mugrosos tienen 11 años. Y aún así los mandan a explorar en toda la región por animales salvajes sin la supervisión de un adulto. Y no es necesariamente la región más segura, ya que está el Team Rocket, que incluso secuestró a un pueblo entero. Pero en fin, la hipotenusa. Red viaja por todo Kanto, llenando de información a la Pokédex. Y derrotando a los líderes del gimnasio, su rival Blue siempre va un paso delante de él. Y parece que muchas veces trata de impedir el progreso de Red. Vaya amigo, ¿qué es el Blue? Esa cosa ni sentimientos tiene. Cuando finalmente Red llega a la mesetañil, para enfrentar al alto mando, Red se entera que Blue ha derrotado a todos los miembros del alto mando. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Siendo el campeón actual de la liga Pokémon Blue, al final Red logra derrotarlo en una batalla a su rival. Y este se convierte en el nuevo campeón. Y eso sería todo por ahora, espero que te haya gustado el video. Y si tienes algún personaje, ya sea de videojuego o anime o alguna serie, veré lo posible para poder hacerlo en tiempo más rápido posible. Y bueno, eso es todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!